Laboratorio Micro Sules se enorgullece de presentar su nueva planta de DIV, única en el Uruguay. Los dispositivos intravaginales bovinos permiten optimizar las técnicas de reproducción, mejorando los indicadores reproductivos del rodeo y la calidad genética de forma eficiente. La planta se proyectó con el trabajo en conjunto de profesionales del laboratorio y consultores externos, con el fin de lograr un producto de calidad. Las instalaciones cuentan con un sistema de extracción de aire de última generación, un sistema de prensado de precisión y un alto rendimiento de producción. Se realizaron pruebas de efectividad a nivel de campo, obteniendo excelentes resultados con niveles de hormonas óptimos. Laboratorio Micro Sules. La confianza se conquista con calidad.